Yo he visto unos ojitos, negros, negritos, rondar mi calle, te contrabando, lo voy buscando, porque me muero por tu querer. Serán los de la mante, guapo y galante, que yo he soñado, ay, qué alegría lo que daría, porque mis ojos quieran perder. Es morenito y rumboso, maestro en amor, es elegante y buen mozo, como un gran señor. Por eso yo lo espero, porque lo quiero para amar. ¿Qué tienes tú con Lola Montt? ¿O es un farol? Menuda niña. ¿La conoces? Sí. Pues al toro que es una mona. Ya es tuya. Si se te va, ni eres lo que dices, ni siquiera lo que creemos nosotros. Yo he puesto a calle hermosa, para que se enteren la gente, que pronto seré tu esposa. He puesto centinelas por calle cuela, para que vigilen, y están pendientes por tu tiempo, que en esta casa no voy a parar. Si con otra persona hermetriciona, no sé qué haría, pues le aseguro y yo lo juro, que con mis manos yo he de matar. La noche paso esperando que venga por mí, y en su cariño, pensando, me voy a consumir. Me tienes sin sentido, todo es barrio, rey de mi vida, venga mi vera, que mi alma espera, pues sin tus besos no sé vivir. A la fuente voy, se entraña, me falta mi compañero, porque tú no me acompañas sabiendo que yo te quiero. Para venir a la fuente, me he puesto guapa y hermosa, para que se enteren la gente, que pronto... será tu esposa.